La situación haitiana tiene un matiz histórico y le ha creado un concepto a esa sociedad sobre lo que es la isla. Eso se inicia con los franceses que crean el criterio de que la isla es única e indivisible. Partiendo de esa premisa, al haitiano se le ha educado en función de eso, partiendo, valga la redundancia, del Tratado de Basilea de 1895. Con esos fines, bajo ese criterio, Bollero ocupa la isla en su totalidad en 1822. Nos liberamos de esto en 1844 y el 27 de febrero. Sin embargo, los haitianos siguen entendiendo que nosotros somos una provincia haitiana y nos invaden en el 44, en el 19 de marzo y el 30 de marzo. Nos invaden en el 45, nos invaden en el 49 con el emperador Solut y nos invaden en el 55. Los haitianos firman un convenio de reconocimiento de la independencia nacional después de la restauración. Y ese tratado, ese convenio, ese reconocimiento se da bajo la presión de las potencias de ese momento, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. No bajo la voluntad del pueblo haitiano, no porque los haitianos reconocieran que nosotros somos totalmente diferentes. Si nos volvemos atrás y vemos lo que Núñez de Cáceres le dice a Bollero, no hay forma de usted unificar estos dos corrientes culturales. La nuestra, descendiente en todo lo que tiene que ver con el elemento cultural de España. La de ellos, descendiente en todo lo que tiene que ver con el elemento cultural de África. Si nos vamos a lo que Juan Pablo Duarte asumió, no era posible. Y si de ahí en adelante tomáramos la historia, tendríamos que concluir en lo siguiente. Al pueblo haitiano se le ha educado bajo el criterio de que esta parte de la isla, erróneo criterio, equivocado criterio, es haitiana y no es así. Las consecuencias de esto están ahí. La comunidad internacional ha abandonado Haití y la gran carga de esa situación la tiene la República Dominicana. Yo sí creo, para no alargar, que llegó el momento de ser dominicano y que la bandera dominicana, todo buen dominicano, debe enarbolarla ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. Bajo la indiferencia que ha asumido la comunidad internacional y en la situación que tenemos hoy día, de que Haití es ingobernable, no es una nación viable, todo puede suceder. Porque una nación en esa situación, lo más que busque es una confrontación para justificarse. ¿Y con quién nos confrontaríamos nosotros, ellos, en esta circunstancia, en este momento? Con la República Dominicana. Por eso es el momento, vuelvo a repetirte, de que cada dominicano levante la bandera nacional, porque está muy...